Hola, colectiva. Esta es una lectura para todas y para todos. Vamos a ver qué ha estado ocurriendo el día de hoy en tu entorno, colectiva. Colectiva, vamos a ver qué nos traen como mensaje las cartas que te han estado sucediendo a tu alrededor, colectiva. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para la colectiva. Colectiva, lía de hoy. Colectiva. Colectiva. Bueno, colectiva, aquí te tienen unos mensajes específicos. Aquí te están diciendo claramente que tengas mucho cuidado porque puedes sentirte en estos momentos muy confiado, muy confiada en donde tú estás pisando, en donde tú estás caminando, en tu entorno, en lo que tú te mueves. Yo veo aquí que te están siguiendo mucho los pasos con respecto a tu economía, al dinero. Yo veo también que tú estás muy confiado, muy confiada, quizás ofreciendo demasiado de ti, tu dinero, tu energía de dinero. Te quieren un poquito como manipular ahí. Ten cuidado ahí, colectiva. Yo veo que estás teniendo un entorno muy fanático, de mucho fanatismo aquí, de mucha persecución aquí, de mucha vigilancia. Quieren verte a ti como que tú decaigas, que tú decaigas. También aquí muestra claramente algo que tiene que ver con los ancestros. Aquí, algo con los ancestros, algo con lo que es algo de vida pasada, pero que no despierta en ti. Yo veo que estás viendo algunas señales, quizás alguna reliquia de alguien que fue de tu familia, un abuelo, una abuela. Hay algo que va a resonar mucho contigo, va a estar resonando mucho contigo, una situación con cosas del pasado, de tu familia, ancestros también. Yo veo que esa energía está muy detrás de ti, que tú tienes que despertar un poco más tu intuición colectiva. Que no te duermas, que no te confíes tanto en eso que tú estás ofreciendo a los demás. Tú estás ofreciendo mucho a los demás, pero realmente a ti, tu entorno, no te quiere ver que tú progreses. Tu entorno no quiere ver que tú escales, que tú derrumbes obstáculos. Eso lo dice ahí muy claro. De que tú te quedes igual, de que tú no te superes. Yo veo que tu luz está siendo un poquito estancada por la presencia de personas. Las personas están teniendo una energía muy succionadora, son vampiros energéticos ahora. Y tú de verdad tienes que cuidar, tú tienes que cuidar la energía de tu dinero. Porque las personas que te rodean están tomando mucha ventaja de ahí. Además yo veo que realmente te quieren ver a ti que tú fracases aquí, colectiva. Yo veo para ti que viene un momento bastante difícil aquí con la familia. Hay un momento que hay personas en tu familia que te van a dar la espalda, porque para ellos tú brillas mucho, para ellos tú estás logrando demasiadas cosas colectivas ahora mismo. Hay como un temor, hay como un miedo. Hay como esto de manipularte a ti en silencio o tratar de hacerlo. Te tienen muy como a la expectativa, qué va a pasar con tu vida, cuáles cosas tú estás haciendo, qué es lo que tú vas a hacer. De verdad que no quieren que se te den algunas cosas, te prefieren estancar. Vas a tener que hacer mucha oración colectiva. Vas a tener que hacer mucho lo que es despojo en estos días que estamos iniciando el año. Vas a tener colectiva que de verdad enfocarte un poquito más, porque aquí yo veo que te están iniciando una campaña de una batalla espiritual. Eso es lo que están haciendo en mucho silencio. Hay personas que no se están dejando ver de ti porque aquí están planificando algo. Aquí están de verdad como consultando cómo está tu energía, cómo está tus decretos, como que tienen muy vigilado lo que tú decretas. Si tú eres de la persona, si tú eres de la persona que suele hacer mucha oración, hacer ayuno, dar rodillas, aquí yo veo que incluso de la persona que tú más quieres, hay personas que no le conviene que tú hagas estas cosas. Hay personas que tienen como un demonio adentro, que les dice cuando tú vas a orar, cuando tú estás al punto de caer y que tú tienes una intuición momentánea, tú tienes un guía espiritual, que tú tienes alguien que falleció de tu familia que te da la guía. Aquí te tienen mucho vigilado eso, tienen mucho vigilado colectiva tu popularidad. Que tú no estés con personas, amistades que de verdad te aportan. Ellos quieren como todo para ellos, estas personas que son vampiros energéticos, porque quieren tenerte en el mismo renglón que ellos, te quieren tener en el mismo círculo que ellos. Si ellos están mal, si ellos quieren ser populares debido a tenerte a ti en su vida, que tú le hables, ellos saben que van a obtener un beneficio, ellos saben que van a poder tener algo de tu energía, porque tú tienes una energía muy sensible últimamente colectiva. Para muchos de ustedes veo quizá un poquito de enfermedad de colectiva ahora mismo. Quizá hay un poquito de lo que es fiebre y algunos mareos para ustedes. ¿Esto es debido a qué? Esto es debido a una baja de tu energía, a condiciones de tu ambiente, no por el clima, condiciones de tu ambiente colectiva. Porque yo veo que ustedes colectivas se manejan en un ambiente que los rodea de muchas brujerías y maldiciones. Yo te digo que aquí tiene parte de esos enemigos que no están festejando para nada, porque ellos están mal económicamente, ellos y sus familias, debido a que ellos ahora mismo no están teniendo un disfrute de lo que ellos están produciendo. No les va bien. Es como poco. Es como esta persona que han solido ganarse el dinero fácil. Es como que ahora mismo no lo van a poder disfrutar, no se lo van a poder tomar en bebidas e invertirlo en toda esa clase de cosas. Ahora mismo estoy viendo que tú tienes muchos enemigos que tienen problemas con poder tener dinero para hacerte brujería. Ahora mismo como que el dinero no les viene para poder hacerte brujería. Se están rompiendo la cabeza tus enemigos de cómo van ellos a nutrir a sus familiares, a racionalizar la comida, a comprarse las cosas que más a ellos les hace falta, sus lujitos. Pero ahora mismo, como eso va a ser primordial, esto es una sacudida que le va a dar la vida. Ahora mismo ellos están asustándose. Ellos piensan que tú te estás haciendo de dinero, que tú estás progresando, que tú haces tu trabajo en lo oculto, que tú no hablas de tu proyecto, ni a tu familia tampoco, porque tú no quieres que miren algo que te va a estar produciendo mucho dinero. Ellos están sintiendo eso, sienten como que tú estás muy sospechoso, sospechosa, porque ya tú no te dejas ver tanto como antes. Colectiva, ahora mismo, estas personas están muy a la intriga, muy pendientes, incluso están pendientes de si tú meditas o no, si tú te liberas. Ellos quieren saber qué es lo que tú estás haciendo. De verdad te han querido ver, colectiva, en un camino de soledad. Ahora mismo yo veo que quizás te quieren sacar de un sitio, de un lugar, quieren sacarte. Puede ser donde tú vives, con tu familia, puede ser incluso de tu casa. Yo veo que nada de esto que te han estado reventando, nada de esto que te han estado haciendo, y o si no te están reventando nada, puede ser maldiciones, o puede ser hacerte sentir frustrado o frustrada con tu ambiente que te rodea. Tú realmente estás fortaleciéndote en la soledad. Yo veo aquí personas que son tus enemigos, que van a estar volviéndose locos, ellos mismos en su cabeza, debido a que ellos no van a soportar la soledad, no van a soportar el karma de lo que te han hecho, porque todas esas cosas que te han estado deseando, colectiva, ellos las van a ver reflejadas en su vida, en estos días. Y desde ahora yo veo que hay alguien que está perdiendo mucho la paciencia, porque no te ve a ti reaccionar, como que tú no hablas, como que tú no demuestras de que te están tratando de molestar espiritualmente. Pero esto es ataques psíquicos. Solo ataques psíquicos colectivos de tu entorno. Aquí lo dicen. Tú tienes la carta del sol. Tú tienes la carta del sol porque tú brillas por ti mismo, por ti misma, colectiva. Eso lo están mirando. Mientras más te han mandado ataques para que tú te sientas depresiva, que tú te sientas que quizás tú no te ves como tan guau físicamente, quieren que tú te sientas lo peor. Realmente no. Tu luz se está sintiendo a tu alrededor. Y esa luz que se está sintiendo es como tu despertar espiritual y son tus guías espirituales. Y tus enemigos están combatiendo contra tus guías espirituales cara a cara. Y ellos de verdad piensan que el malo o la mala eres tú. ¿Por qué? Porque ellos saben que tú te estás liberando. Ellos saben que tú te das cuenta que ellos lo que quieren es utilizar, que limpiarse contigo, colectiva. Y que ya tú no te vas a dejar utilizar para que te quiten tus bendiciones, tus energías. Yo veo que, colectiva, tú has superado muchos karmas. Ahora mismo, quizá muchos de ustedes no se sienten tan fuertes como antes, con tanta fortaleza. Pero dice aquí que hay algo que tú no estás viendo. De que en tu tranquilidad, en tu paz interior, y quizá porque tú no estás combatiendo frente a frente con el enemigo, de que eso no significa, colectiva, de que tú no estés triunfando, de que no se estén dando las cosas. Aquí me dicen que para ti ha estado terminando un karma, una retribución kármica, espiritual. Y realmente ahora eso viene para tus enemigos. Para tus enemigos que han querido verte en un laberinto. Porque así es que han querido hacerte sentir en tu vida, en un laberinto. Principalmente, colectiva, a ti no te quieren ver con alguien. A ti quieren que, quieren que tú pienses que hay una situación de amor que no se te va a dar. Ellos te quieren ver que tú te rompas la cabeza, que tú pienses lo peor de esta situación. Quieren que tú pienses que se acabó. Quieren que tú te vayas, como te dije, que tú te sientas derrotado, derrotada, con el corazón roto. Y que tú te vayas, colectiva. Que tú te vayas y todo decir, se fue porque perdió a su amor. Y para ti viene lo que es la suerte, con la rueda de la fortuna, la suerte. Todo el que te ha querido va en soledad, en cuestiones del amor. Aquí tú vas a estar venciendo. Todo el mundo va a querer estar contigo. Por eso tú tienes la rueda de la fortuna. Aquí hay algo por destino, pero más que por destino, por justicia divina. Porque tú has tenido muchas personas que te han manipulado a ti y a tu persona especial para que ustedes no tengan una relación fructífera. Porque saben que esta persona, si estuviera junto contigo, ya te hubiera dado de todo. Colectiva. Quieren que tú pierdas la fe en tus ángeles, en tus arcángeles para esta situación. Ellos saben que ustedes son el divino femenino y el divino masculino. Y ellos no quieren ver eso porque la energía de ustedes dos como personas que se aman es demasiado intensa. Eso se siente alrededor. Cuando tú te has encontrado con tu persona en la calle en sitio donde esta persona que lo conoce a ustedes dos, ellos miran eso con mucho rechazo, cortan los ojos, murmuran y se burlan, pero ellos están como los demonios que les molesta, el brillo, la luz, que ustedes irradian en ese momento porque se conectan esas dos almas. Muchas personas quisieran tener eso que tú y esta persona tienen porque lo que ustedes tienen es un amor de los pocos que hay sobre esta tierra en estos momentos. Una energía pura de corazones puros en el amor y eso está molestando. Incluso a alguna persona de sus familias de ustedes les molesta porque ellos dicen que ese amor es un obstáculo para lo logro de ellos, para lo que ellos quieren lograr en sus vidas. Te voy a decir aquí, colectiva, tú también has podido estar enfrentando una situación en la cual tu energía de amor que tú manifiestas cuando tú te sientes apasionado, apasionada, eso te lo vigilan y tratan de jalar tu energía de amor para usarla a ellos para sacar provecho de beneficios económicos. Yo veo muchas personas que se ríen, se burlan de ti en la oscuridad con esos ojos grandes, siempre están con esos ojos grandes observando tu vida de que quizás tú no estás teniendo todo lo que tú quieres, quizás todo te está costando más esfuerzo que nunca. Dice aquí que a ellos le va a costar el doble y que no te preocupes porque tú tienes aquí personas que su vida está peor que la tuya por la maldad y la cizaña que te tienen colectiva. Aquí hay alguien que va a combatir por tu amor, pero esto tú vas a tener que esperar muchísimo tiempo todavía. Últimamente esta persona y el día de hoy he estado pensando, esta persona ya sabe que tú eres una guerrera o un guerrero, pero esta persona sabe que tienes que lucharla y duro. es una persona que va a despertar y va a ver que esa clase de conexiones como es la tuya con esta persona tiene muchas batallas espirituales que siempre las personas se van a dar cuenta que eso está ahí, ese amor está ahí, que no ha terminado y eso es lo que ellos quisieran tener para ellos porque ellos necesitan manipular todo lo que esta persona que los rodean a ustedes quieren es provecho económico debido a la suerte y la energía de ese amor de ustedes, es sacar beneficio, es como si quisieran venderlo a ustedes, sus almas, su espíritu espiritualmente para que ustedes estén en un torbellino y jamás hallen la felicidad. A muchos de ustedes lo quieren ver ya como ya que no existan, que ya ustedes no estén sobre esta tierra, que ustedes estén ya ya ustedes saben con que ya tengan que les salgan moscas por la boca por ya no no estar en este mundo, eso es lo que quieren ellos porque ellos dicen que si no te pueden tener mejor que tú no existas, que tú no te aquí ya. Colectiva eso es todo, bendiciones, que Dios y su gran poder y el arcángel San Miguel que lo proteja a ustedes con su espada de rayo azul y sobre todo que me lo libere de todo mal, de toda imposición y mal y toda dominación maligna. Con Dios.